porque yo quiero no a ti porque yo quiero no a ti Diablo loco, hay dos chamasitas que están lecheles mirala aquí donde están, mirala ahí el hueso sí loco, pero se vende antes pero oye ahora, ustedes tienen una fragancia dura y el hueso y esta vaina nos la robamos hoy sí o sí Diablo sí, pero una fragancia que tiene esta vaina loco mío vamos allá, vamos allá vamos frenar con esta vaina a ver, está ok vamos porque yo quiero robarte porque yo quiero robarte porque yo quiero robarte porque yo quiero robarte mami yo quiero robarte porque yo quiero robarte porque yo quiero robarte y a tu casa buscarte Porque yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Y a tu casa a buscarte Y porque yo quiero robarte, mami te cuento pa' frizarte Nada más dime pa' comprar los trates Tú me tienes loco en fresquería, mami, ya me involucraste Ahora nada más pienso en detonarte Más ponte peluche y dime a qué hora paso a buscarte Que esta noche hacemos un desacate Más tú y yo solitos de computar nos vamos a enguñarte Tú eres mi musa, yo soy tu bandi porque yo quiero robarte Mamita, yo quiero amarte Quiero sentir tu piel, quiero chocarte Hacerte toda la travesura, mami, que tú puedes imaginarte Más quiero detonarte, mami, yo quiero robarte Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Y a tu casa a buscarte, mami Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Y a tu casa a buscarte, mami Dime si conmigo, mami, tú te ves capaz Tú me gustas pila, yo dime lo voy a negar Si no estoy contigo, mi vida va a cambiar Yo no quiero eso, dámela pa' atrás No, no, bebé Si no estoy contigo, mi vida va a cambiar Dime si conmigo, mami, tú te ves capaz Tú me gustas pila, cállate, mami Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Y a tu casa a buscarte, mami Mami, yo quiero robarte, porque yo quiero robarte Y a tu casa a buscarte, mami Yo soy RMC Dímelo de Nintaj Haciendo algo sencillito Down Studios